No aguanto más esta situación Mira, mira las bolsas tal y como son Ya ya no te ocurrido en la situación Segundo de paso a la sola patada Pero es un puro cuento de la paz natural Te sientes muy guapo, te sientes calar Pero no te eres un mundo de azar Que sientes el rostro de las cometivas Mejor deberías bajar la barriga Te sientes a comer con unas de mis otras Por eso es que tienes la mano de vasota No tienes respeto y amor a tus hijos En otras paredes con ayuntos a los hijos Yo ya no aguanto más con la vida, sí Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no tengo parte de atrás por tomar esta situación Yo necesito un hombre que me haga feliz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Con todo respeto! ¡Bravo! Muchos tragos de la vida atrás, de la gente al gancho Porque te juro, no sé que eres mi burracha Me traje a la calza a tus amigos de mis Me borracha y hermanos a todos Cuenta de conquistas con muchas mujeres Me intervino peleando en tus seres humanos Quiero evitar que me caigas tan gordo Y eso que no me escucha social No ya no se oculto esta situación Yo ya he querido, me no me ha hecho calzón Siempre tratarme como un diverso Que me dé confianza, cariño y respeto Que soy una persona que a la vida Que viene en tu casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre que me haga feliz ¡Bravo! Ya se van Que la vayan muy bien, la nueva es mucho Alma Alma ¡Alma!